Y quien me cuida no verme viejo, de los corridones que traemos totalmente en vivo, en mar que le compa tolo, y que se le requinto compa joven. Música Traba el tablero, mami, de una vez no hay pedo que tú, a tu cuenta quise de ella, aunque de morras tengo un poter, me vale belga, me importa el dinero, entre un malandro, clandestino, en este lugar pidan lo que quieran, vamos a destrampar una electro, música del infierno, que suene en mi funera, es lo que quiero. Quien me cuida no duerme, ni el legua, ni los leves, las resas sirven de distracción, La moda a mi me gusta, saco la vaca y se asustan, las mujeres que me usan, pero de mal las disfruto yo. Pero de mal las disfruto yo. Y su compa el padrinito Toys, ahí estamos al tiro viejón, el puero rancho humilde viejo, y su compa Oscar Mays. Me puse los collares, hay que santa protección, el padrino Leo ya me consultó, me dijo, mi hijo tú cómete al mundo, que la vida se va en un segundo. Me pego un pase arriba del canam, San Felón, playas, para luego ir a dormir, porque exuberante truenen las bocinas, luego, luego se ponen locas las niñas. Quien me cuida no duerme, ni el legua, ni los leves, las resas sirven de distracción, La moda a mi me gusta, saco la vaca y se asustan, las mujeres a mi me usan, Pero de mal las disfruto yo. Pero de mal las disfruto yo. Chau. 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 Gracias por ver el video.